Y esto que ven ha ocurrido en Manchester. Dos peatones caminan bajo un puente cuando el conductor de un vehículo pierde el control, atraviesa la mediana y se estrella a escasos metros de donde se encontraban. Uno de ellos tuvo reflejos suficientes como para empujar al otro y apartarse de la trayectoria del coche en el último segundo. Solo el conductor resultó herido.